¡Familia, bienvenidos a la azotea más divertida de la televisión! Este lunes seguimos enfiestados y le tenemos unas ricas bebidas. Además nos acompaña la guapa y talentosa Betty Monroe. Y en la música, nada más y nada menos que Marco Flores de la número uno, Banda Jerez. Esto es El Coqueba y ya comenzamos. ¡Bienvenidos! ¡Familia! ¡Buenas noches! ¡Fixi, faxi, fixi, fuxi, fuxi, fuxi! Ese público precioso, gracias que nos acompaña. La vamos a pasar de rechupete el día de hoy. Tenemos muchas historias que contar, pero, híjole, no les quería platicar. Pero ayer me quedé ahí, como siempre, es que yo soy el primero en llegar aquí al foro. Espérate, no he terminado. Y el último en irme. se fueron los